La noche le pedí a Jesús que quería soñar con algo tan distinto que no quería despertar Entonces tuve un sueño cuando terminé de orar Tenías una corona y un vestido Tú estabas como una princesa Vestida de fiesta Es como un sueño Pero yo lo creo Como una princesa Vestida de fiesta Es como un sueño Pero yo lo creo Tú eres una princesa Una princesa del Señor Tú eres una princesa Una princesa del Señor Como una princesa Vestida de fiesta Es como un sueño Pero yo lo creo Como una princesa Vestida de fiesta Es como un sueño Pero yo lo creo Ciencias del Señor Como una princesa del Señor Como un sueño Avviel Altyazı M.L-L-Pedr Altyazı M.L-L-Pedr Gracias.